Esto es CRS, Trivias Bíblicas. Hoy te traemos Preguntas de la Biblia sobre Dios. Elige la respuesta correcta en menos de 10 segundos y no olvides compartir tus resultados en los comentarios. ¿Cuál es el atributo de Dios que le hace tener poder sobre todas las cosas? ¿Santidad, misericordia u omnipotencia? Omnipotencia. ¿Qué atributo de Dios se manifiesta en su compasión y perdón? ¿Misericordia, justicia o santidad? Misericordia. ¿Qué atributo de Dios se refleja en su total pureza y separación del pecado? ¿Amor, santidad o paciencia? ¿Qué atributo de Dios se relaciona con su imparcialidad y rectitud? ¿Gracia, justicia o amor? ¿Qué atributo de Dios nos enseña que Dios es digno de confianza? ¿Santidad, gracia o fidelidad? Fidelidad. Dios no comparte su gloria y adoración, por lo tanto Él es... ¿Celoso, santo o justo? Celoso. Manifiesta la bondad y bendiciones de Dios a pesar de nuestro pecado. ¿Gracia, justicia o amor? ¡Gracia! Cuando Dios prolonga su justo juicio sobre el pecado, expresa su... ¿Verdad, paciencia o santidad? Paciencia. Hebreos 6, 18 nos recuerda que es imposible que Dios... ¿Sonría, muera o mienta? ¡Mienta! El atributo de Dios que manifiesta que Él es bueno. ¿Justicia, bondad o gracia? ¡Bondad! ¿Una característica de Dios que se refleja en luz refulgente? ¿Santidad, amor o gloria? ¡Gloria! ¿Cuál es el atributo de Dios que se enfatiza en nuestra salvación? ¿Amor, verdad o paciencia? ¿Qué atributo de Dios se refleja en el hecho de que Él no cambia? ¿Omnisciencia, omnipotencia o inmutabilidad? Inmutabilidad. Este atributo refleja que Dios hace el bien a todas sus criaturas. ¿Bondad, benevolencia o gracia? ¡Benevolencia! El atributo de Dios que manifiesta su capacidad de producir algo de la nada. ¿Creador, guiador o sustentador? ¡Creador! ¿Qué atributo de Dios refleja que no tiene principio ni fin? ¿Santidad, longevidad o eternidad? ¿Cuál de estos atributos de Dios manifiesta que Él no tiene límites? ¿Infinito, poderoso o grande? ¡Infinito! ¿Cuál de estos atributos se relaciona con la infinita paciencia de Dios? ¿Amor, longanimidad o templanza? ¡Longanimidad! ¿Qué atributo de Dios se refleja en que Él está presente en todo lugar? ¿Omnisciencia, omnipotencia u omnipresencia? ¡Omnipresencia! Este atributo de Dios manifiesta que Él sostiene y suple a sus criaturas. ¿Misericordia, providencia o el amor? ¡Providencia! ¿Qué atributo de Dios se relaciona con que Él libra y rescata? ¿Sustentador, guiador o salvador? Dios es nuestro salvador. ¿Qué atributo de Dios se refleja cuando Él recupera lo perdido o vendido? ¿Redentor, pastor o comprador? ¡Redentor! Este atributo manifiesta que Dios gobierna con autoridad suprema a su creación. ¿Trascendencia, omnipotencia o soberanía? ¡Soberanía! ¿Cuál es el atributo de Dios que nos enseña que no nos hace falta nada más que Él? ¿Fidelidad, suficiencia u omnipotencia? ¡Suficiencia! ¿Qué atributo de Dios se refleja en que Él lo sabe todo? ¿Sabiduría, omnisciencia o eternidad? ¡Omnisciencia! Gracias por apoyar nuestro contenido. Sigue disfrutando de esta sana diversión, eligiendo una de estas dos opciones. Gracias por ver el video. ¡Ah! ¡No se coloca más Nyquotera! ¡No se, cuota 2 añosけど! ¡Gracias!